¡Un momento! Ya voy. De verdad tienes la crisis de los 50. ¿En serio? Ya me lo temía. Me decía a mí mismo que solo quería estar preparado por si entrábamos en guerra esta noche. Soy más desordenado que tú. Aunque te falta poco para ganarme. Ven, ¿quieres cortar la etiqueta? Claro. Eres muy alto. ¿Y no será que tú eres muy bajita? ¿De quién es búsqueda del alma? ¿Cómo encontrar tu verdadera vocación? No lo sé. Yo lo tengo. ¿Y te dio resultado? Es obvio que sí. Ya está. Bien. ¿Y tus zapatos? Están aquí. ¿Y la llave? En mi bolso. ¿Y tu bolso? Lo tengo aquí. Espera. El ascensor está aquí, me voy. ¡Eh!